El informe de empleo de abril de Estados Unidos se publicará mañana viernes a las dos y media hora española. Los analistas de Barclays Research esperan una creación de empleo de 250.000 puestos de trabajo, por encima de los 192.000 generados en marzo. Según estos expertos, las peticiones semanales de paro y los reclamos continuos han bajado significativamente en abril, lo que sugiere un ritmo de creación de empleo más rápido que en los meses precedentes. Esperan que la tasa de paro baje hasta el 6,6% desde el 6,7% y una subida del 0,2% en el salario por hora. En Capital Economics son un poco menos optimistas. Anticipan la creación de 230.000 empleos debido a un efecto positivo de la climatología tras el duro invierno y al fortalecimiento de las condiciones económicas. También prevén una bajada de la tasa de paro hasta el 6,6% desde el 6,7. Gracias por ver el video.